Hemos decidido acá con el grupo que no vamos a recibir preguntas, solo decir que seguiremos trabajando con el compromiso y la dedicación que lo hacemos todos los días, obviamente nos duele, nos duele, pero entretemos también el dolor de todo de parte del club. Santos recibe al cuadro de los rayos del Necarta, servicio con la zurda buscando precisamente curado, que manda a centro, remate, gol, cuando viene aquí el balón dentro del área, remate y el gol, es inadmisible que a Santos en dos centros le han hecho ya dos goles. Otra vez viene el ataque por parte del Necaxa, nuevo disparo, gol por abajo, el servicio de Monreal para el disparo de Arce, gol, ni los necaxistas no creen lo que están viendo en la tribuna, en la tele, o en donde estén. Manto bien aquí el servicio de Jurado, remate, golazo. Y se armó la manita, llegó el quinto en la frente de Santos, y si la gente se estaba empezando a ir, con esto se va a vaciar el estadio. Fue una de las peores noches que hemos vivido acá con el equipo, ¿no? Cuando cometés la cantidad de errores que cometimos, no merecés lograr nada y hoy nos vamos con lo que merecemos, ¿no? Que nos duele. Empieza a tambalear, repeto, por los procesos que maneja el grupo Orlé y con Santos Laguna, la respuesta es no, no está en peligro el puesto de Pablo, repeto. Un resultado contra todo pronóstico hace que la presión en la comarca lagunera de nuevo aumente. Tan cruel como hermoso es el fútbol y tienes que metabolizar rápido, o sea, tenemos ya tanto tiempo en esto que ya sabes perfectamente qué va a suceder. Entonces no modificamos ninguno de nuestros días de trabajo, yo te diría, nos golearon aquí y yo al otro día a las ocho y media de la mañana estaba en punta. Nuestros rivales en general tienen posiciones más largas, con esa intención de presionar en la cancha rival, pero sin tanta efectividad. Muy bien, gracias. Gracias a los matos. Gracias. Cada cinco partidos, seis partidos, hacemos una reunión del bloque donde se les muestra también cada jugador, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, donde están las cosas que podemos emplear. para también que ellos, todo, la idea es que ellos tengan la mayor información para que tomen mejor decisión. ¿Cómo reponerse de una goleada tan dolorosa? Vos sabés que un vestuario no es fácil cuando las cosas no van bien. Todos llegaron molestos al vestidor, o sea, no era ese Santos que le transmitía, bueno, a la afición que se le transmite. Es mejor comunicarse, decir, gritar, batalgas y tienen que batalgas. Todo para el bien común, que sea positivo para el equipo. Será un partido con muchos movimientos. Las lesiones de Mateo Zoria y de Ismael Govea lo obligan a que Hugo Rodríguez y Raúl el dedo López, que se tomen las titularidades. Saber aprovechar las oportunidades cuando lleguen. Y es fútbol. El fútbol tiene días buenos, días malos, pero lo más importante es que al siguiente día te da revancha y te da muchas alegrías también. Esteban, Félix, esteban, esteban. Otra vez. La baja de juego deportiva de Gibran Lafuz, Repeto, dice, me la voy a rifar con el canterano Héctor Hipólito Holguín. ¡Espáldalo! Desde que venía de balonero a los 12 años. Fíjate, era de San Osvaldo, de Spire, del Charly. ¿Y qué hora te toca? Ojalá, ojalá, bien mediante. A ver qué pasa. Santos Laguna se enfrenta a Xolos de Tijuana. ¡Gol de Santos! ¡Penal para Xolos! ¡Rodriguez! ¡Golguín! ¡Contra el rebate! ¡Bienvenido en primera! ¡Bienvenido, Holguín! ¡Atajó el penal! ¡Y salvó su portería, maestro! ¡Gol de Portilla, Diego! ¡Gol de Portilla! ¡Gol de Portilla! ¡Gol de Portilla, que lo ibas a tomar, eh! ¡Gracias, Dios! Porque es el escenario que creo que todo buen soñador piensa. Se me quedó la voz porque volteo a ver allá el palco. Me acuerdo cuando iba allá a la secundaria. Me acuerdo cuántas veces vi aquí balonero también. Tengo 10 años aquí, aprendiendo siempre los mejores, siempre respetando los lugares, siempre luchando por mis sueños también. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con mi familia. El joven Polito despierta de su sueño y la recuperación del capitán Carlos Acevedo continúa. Así, su reaparición está más cerca, tras cuatro meses fuera de los terrenos de juego. El traer un cabestrío durante un mes y medio y cuando te lo quitan, pues bueno, que tu hombro esté congelado y que no puedas mover el brazo como normalmente lo haces. Pues te hace pensar muchas cosas negativas, es una realidad. Porque emocionalmente no estás al 100%. Cuando te lesionas, como ya lo he dicho antes, primero es la negación. No, no puede ser, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Luego está, venga, quiero salir ya, quiero salir ya cuanto antes. Y luego está un poquito una meseta de decir, todavía me queda, ¿no? Entonces es ahí donde a nivel de club tenemos que apoyar muchísimo. Al principio se trabajó todo lo que fue movilidades pasivas, cosas pasivas, porque no estaba autorizado a hacer nada activo. Ir integrando fuerza, ir integrando movilidad con fuerza, ir integrando cosas prácticas de portero. Conforme pasan los días, conforme pasa el tiempo y conforme vas haciendo tus terapias y los protocolos que te piden los doctores, pues te vas sintiendo cada vez mejor y creo que hoy por hoy me siento muy contento y me siento muy feliz de mi evolución. Es el fruto de todo el trabajo de mucho tiempo y que él esté bien y que él se sienta bien y que él pueda llegar al rendimiento que él quiere y a la intensidad que él quiere, la verdad que sí se siente, se siente alegría. El equipo técnico analiza al rival en la visita que los llevará al Estadio Azteca para enfrentar a la América. Comenzamos, esto es el plantel de América, esta temporada ha rotado mucho, porque en ofensiva y defensiva las estructuras van cambiando en cuanto a la idea de juego. Es un 4-2-3-1 porque con Valdez ahí, que es normalmente titular, se bota un poco más y eso, pero cuando juega Quiñones y Henry Martin, se hace más de un doble 9, ¿no? Está rotando mucho los jugadores, pero nosotros creemos que este es el cuadro que nos puede enfrentar a nosotros. Y sí, puede, porque ha rotado mucho. Su formación para ver un poco más de su construcción, el 4-2-3-1, lo más utilizado de este torneo. Entonces aquí podemos ver las posiciones en promedio. Muy bueno, con camisa y todo. Carlos Acevedo viajó a San Antonio, Texas, donde le practicarán las últimas pruebas, los últimos exámenes, para entregarle el alta médica, ahora sí, y que pueda enfrentar a las Águilas de la América la próxima semana. Ahí traemos los estudios para que me cheque el doctor y me vea bien y pues que me diga lo que me tengan que decir, ¿sabes? Yo prefiero estar, regresar al cien, al cien, al cien y bueno, ya el tiempo lo dirá y el tiempo me pondrá donde tenga que estar. Ya finalmente nos dieron el visto bueno. Pues muy contento de que el doctor haya estado satisfecho y muy feliz con el proceso de rehabilitación que teníamos. Hubo días difíciles, hubo días complicados, pero bueno, muy feliz y muy contento de poder superar este obstáculo, por así llamarlo, dentro de mi carrera. Lo más importante es la familia, lo más importante es la gente que te rodea. Hoy más que nunca quiero estar con ellos y quiero pelear por un lugar. El equipo Santista aterriza en la capital mexicana con su capitán y ha recuperado. En la América que juega contra Santos de la Comarca Lagunera. Les voy a hacer una tarea solamente, que regresemos al vestidor con la cara en alto, porque dejamos todo, dejamos los huevos. Estuvimos ahí de compañeros, no solamente tres personas, once, no, las treinta personas que están aquí. Entonces, juegamos y juntos, cámaras. ¡Talga, Juegos! ¡Uno, dos, tres, Santos! ¡Talga, Juegos! ¡Talga, Juegos! ¡Talga, Juegos! ¡Talga, Juegos! ¡Talga, Juegos! ¡Talga, Juegos! Lo mejor es el regreso de Acevedo, gran, gran jugador. Santos que juega precisamente con Carlos Acevedo en la puerta. Tendré el dedo. ¡Allá viene el tiro! ¡Gol! 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 ¡De la América! Hay un error defensivo por el puesto grave y la salida. ¡Preciado! ¡Gol! Y aquí el final de este gran, gran partido de fútbol. Y aquí el final de este gran, gran partido de fútbol. Un marcador adverso que arrejoaba mejoras, pero no resultados a un equipo cada vez más necesitado de puntos. Y los líderes naturales emergen cuando el equipo los necesita. Y no gol hizo, se equivocó, se lo metió ahí bien. No, estuvimos entrenándolo en la semana y se dio, se dio. No, por eso hay que trabajar todos los días. Trabajar que nada regalan. En el fútbol nada regalan. Bien, se estuvo entrenando en la semana. Estuvo perfecto. Estuvo impecable. Ahí lo tengo juicioso, para que cada día sea mejor. Sí, cada día va creciendo. ¿Y se ha dado la luz o qué? Sí, muy, muy buena luz. Sí, no te vas mal de la cabeza porque sí, tuve la altura. Pero, pero, viste, bueno, acá es esto de resultados. Dale, eh, Rosso, ahí, Rosso. Dale, ya está, bien. Ya la perdiste, Rosso. Dale, ¿qué vas a bajar la cabeza? Dale. Sin miedos, ni dudas. Hay que matarnos estos dos siguientes partidos para no padecer y no estar infartados en las últimas. Pero ahí vamos. Lo veo bien. Una noche de muchísima urgencia. en torreones. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. El partido del equipo, clave el equipo. Acá lo vamos a ganar los 90 minutos del equipo trabajando. Tenemos calidad, tenemos juego, tiene carácter. No nos olvidemos eso. Acá no hay un salvador. No nos va a salvar ni uno ni el otro. No, no. Nadie nos va a salvar. El equipo nos va a salvar. Así que vamos a buscarlo con obra. ¡Vale! El margen de error se reduce prácticamente al mínimo ya en esta recta final de la apertura. Y ahí está el silbatazo inicial. Durmenta sigue con el esférico. Juan Francisco con el centro. ¡El rebate! ¡Dejarla adentro! ¡Gol! Suelan los tambores en este ritual de los guerreros. Félix Torres, el rascacielos ecuatoriano. 45 minutos. No es fácil. ¿Qué va a ser fácil? No es nada fácil. Le juro. Nos tenemos que seguir peleando. Tenemos que estar desconfiados. Estamos 0 a 0. Si alguien no está en la vida, la metemos. Vamos a morir cada pelota. Dale, que lo ganamos. ¡Ponemos ahí! ¡Ponemos ahí! ¡Ponemos ahí! ¡Ponemos! Se escapó Durban, se metió en el área, la tocó atrás. ¡Viene el tercero! ¡Claro que sí! ¡Gol! Daniel Rublete al 78. Uno más para la cuenta personal. Es Bruneta el que manda el torreón. Quinto será el quinto, será el quinto, será el quinto. Salió Tala. ¡Claro que sí! ¡Cayó el quinto! ¡Gol! Creo que te vas dando cuenta cuando ya te van pasando los años que no deja de ser menos ni más importante porque jugué 90, 45, 10, 15. El respeto te lo da vos y la magnitud de tus cosas te la da vos. Correa en su primer correazo en la apertura. El equipo es concentrado y se cuidan todos los detalles de cara a la recta final del campeonato, que llevará a Santos a jugar un partido cada tres días. Empezando en Mazatlán. Son los lugares 12 y 13 de la tabla general. ¡Remate de primera intención que está dentro! ¡Gol! El servicio al centro, llegando desde atrás con Dan. Dejando de pronto el postre, el disparo y el gol. ¡Roja para Pedro Aquino! Se va expulsado el peruano. ¡Gol! ¡De Mazatlán! Primera oportunidad perdida. No pudimos traernos los puntos que queríamos. Sin embargo, bueno, creo que hay que buscar lo positivo y creo que el equipo hizo un gran partido. Pero bueno, seguimos cometiendo muchos errores en la parte defensiva, que es lo que hay que arreglar para poder sumar puntos. Tres días después de perder en Mazatlán, Santos necesita ganar en su territorio a Toluca si quieren depender de ellos mismos. Santos, en promedio, recibe un gol cada 41 minutos efectivos de juego. ¡Nosotros necesitamos de todo, Daria! ¡Nosotros necesitamos de todo! ¡Quieres correr el tiempo! ¡La primera pelota! ¡La cuota como culpa es la última y como si fuera la del partido! ¡La pelota se arriba! ¡La defendemos! ¡Pues ya está todo listo para que arranque Santos contra Toluca! ¡Curta, cuidado fuerte, entradas durísimas! Pero se duele y en serio Hugo Isaac Rodríguez que le portería para... No, no fue de Hugo. Se resbaló y le cayó encima. Se hace palanca en la ropa. ¡Gol! ¡De Santos! ¡Gañó el tercero! ¡Bruneta lo hizo! Necesitábamos de los tres puntos para posicionarnos, depender de nosotros. Por eso teníamos que ganar hoy. No hay que quedarse con esto. Ya pensamos en lo que viene que tenemos el partido del miércoles muy cercano. Con un día menos que el rival, como nos pasó hoy. Pero tampoco lo vamos a poner como excusa y vamos a recuperarnos al máximo y tratar de lograr un resultado positivo. Hay que mantenernos para estos cuatro partidos que quieran. Solamente recuperar y mantenernos ahora. Con esto es una termografía. Con esta fototérmica nosotros lo que buscamos es detectar zonas de mayor carga muscular con el fin de evitar lesiones o enfocarnos en la recuperación de esa zona. Ese reporte se manda específicamente al jefe del área de servicios médicos y al preparador físico para en conjunto disminuir la carga y evitar las lesiones. Tenemos un resultado en la cámara térmica que nos arroja las cargas como de más cansancio a nivel muscular por jugador. La idea es un protocolo de recuperación con todos los que jugaron más de 70 minutos. Aquí flexibilidad y masaje y esto vamos a ir al tanque terapéutico para darle un enfoque más específico a la parte acuática. Santos visita la Casa de los Rayados. El Clásico Regional es una nueva oportunidad para clasificar a los guerreros y además contra un rival histórico. Son un rival importante para nosotros. Hemos perdido finales pero también las hemos ganado. Y hemos ganado muchas cosas contra ellos. De Santo Laguna con una baja durísima no tener a Juan Brunet esta noche. No tener a uno de los futbolistas más determinantes pero una derrota sí le dificultaría mucho su continuar en este torneo de apertura. Así que... El momento de que a dos es toda la primera y es el importante y es que vamos a buscar lo que haremos. No lo dejes por acá. Dejar mal. Dejar de nosotros. Vamos. Así que tengamos la confianza. Sí, lo que dijimos, defendemos duro. Sí, somos agresivos. Pero tengamos confianza que hoy, hoy está sin trabajo. Hoy estamos con el objetivo. Así que vamos a dar la vida. Después de verlo. Vamos, pero eso es la clave. ¡Vamos! 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 Arranca este partido pendiente de la fecha 10. ¡Gol! ¡Del Monterrey! ¡Llegó el artista! Y este es un gol que mata porque de esta no se levanta el Guerrero. Por eso las dudas acerca de la continuidad tanto de algunos jugadores como de la dirección técnica. que nos duela, ¿eh? ¡Que nos duelen las pinches de gotas! Tiene respeto ya con las horas contadas de responder con este equipo, ¿eh? Fueron. No puedo, no puedo. Soy ansioso, ¿no? Que el partido ya sea el sábado y ojalá podamos ganar la victoria, que es lo que necesitamos si es así. ¿Qué llama? ¡Bajo presión! Sí, rojo presión. Así se llama. ¡Bajo presión! Nos metemos a Liguilla y quedamos campeones. En la Viana es imposible. Siempre hay obstáculos, pero hay que superarlos. Santos ha perdido los últimos cinco partidos de visitante y ha ido perdiendo oportunidades de asegurar algún lugar en la liguilla. Sigue con vida inexplicablemente, pero hoy tiene una gran oportunidad aquí. ¡Santos! ¡Santos! Vamos a ganar hoy, equipo. ¡Mata! 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 Desde San Luis, en el estadio de Alfonso Lasak, el Aleti de San Luis enfrenta Santos Laguna. Cuando estuvimos ahí, que nos tenían abogados, ahí salió el grupo, salió el grupo, salió el grupo Y el equipo apareció porque son las familias Y hoy ya nos vamos a jugar por las familias Por las familias que tenemos en nuestra casa Pero por las familias principalmente tenemos construidos Entonces a veces aún, cuando vamos a calentar, vengan a la boca Con personalidad, ¿vale? Los nerviosos, nerviosos como que va a la gana, ¿viste? Así estamos, así estamos ¿Vale? ¡Vale! 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 Es el partido de la gente, de los ocho, de los otros, carajo Vamos a romper el culo, carajo ¡Vale! 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 Bajo presión Cabrones Me hubieran escogido otro nombre ¡No, hombre! ¡Qué haces la gente! ¡Tenemos que sacar de tata, no! ¡Sacar de tata! De volver Depende Da de santa ¿Vale? ¿Vale? Después, lo que siempre hablábamos 5 campos, 5 ¿Vale? ¡Cinco! ¿Vale? Así que vamos detrás A pelear la primera Y a la última Así se fue a la final Los primeros con lotos con clave No los tuvieron La primera pelota con clave Son ganas de vacación ahora Notamos pales de vacación ahora ¡Vamos! 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 ¡Gol de Santos! Santos, la gura. Se juega el todo o nada. El conjunto guerrero aún sueña con el play mini San Luis. Anel, ese boleto directo. Venga, Marco Antonio. Es el primer tiempo. Bruneta va a pegarle de pelota parada. Centro, centro. ¡Torre! ¡Gol de Santos! Y el central Torres llega, remata y al 10. Deja en silencio al Alfonso Lastraz. Y vendrá el corner de nueva cuenta. Y Félix se mueve. Centro, torre, remate. ¡Gol! Su apellido es Aquino. Llegó como una auténtica flecha. Primer palo. Y de cabeza al 12. Dale, vamos 0-0 a la vez. Hay que utilizar la experiencia, gente. Hay que manejar el partido nosotros. Y una patadita nos quedamos tirados. Nos quedamos tirados. Vamos a dar ventana. Ey, son los primeros 15, hermano. Los primeros 15. Y después se van a venir y le vamos a ir a poner la paleta. Ahora estamos bien. ¡Santos! 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 ¡Vamos, garreros! ¡Vamos, garreros! ¡Vamos, garreros! ¡Ganar! ¡Vamos a ganar, Santos! ¡Santos! ¡Santos, ahí está! ¡La banca está feliz! ¡Santos, la gura! ¡Se ha metido el play-in! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Esto es un pasito que damos más. Mucha gente no creyó en nosotros. Soy de poco a hablar, pero comimos mierda durante todo el semestre. Y somos nosotros aquí, nuestras familias. Y bueno, hay que disfrutar ahorita y hay que entrar a la liguilla. Tenemos que damos un pasito más. Nos falta el otro partido, el que viene, para complementar esto. Entonces, vamos, vamos a dar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Te gusta salir en la película! ¡Aplausos! 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 Esto es Santos, ¿no? Es un equipo que se levanta, se levanta de las circunstancias. Nosotros ya hicimos nuestra parte, que es estar dentro del play-in. Hay que tomarlo con mucha humildad, que se una a la afición a estar apoyándonos a nosotros. Que lo logramos, el equipo hizo un gran trabajo, un esfuerzo, veníamos de muchos partidos seguidos. ¡Qué contento! Y ahora... Sacar este resultado, que lo necesitábamos, para poder seguir peleando por ese objetivo, que es poder entrar a la liguilla. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí está! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa? Un capítulo más.